Café negro que me alegro. Un clásico. ¿Pero esto qué es? Los desvaríos de un extremeño. El que me desforino. Y yo también. Apunten. La subred de Mario. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Aquí vengo de nuevo. Un vídeo totalmente irrelevante. Bueno, no. Este a lo mejor puede que despierte vuestra curiosidad. Estupendo. Estoy echando mano al pasado. Estoy viendo cómo era el Mario del año 2014, 2015. Yo diría que más tonto que ahora. Por lo tanto, eso es una buena señal, creo yo, ¿no? Recuerdo un vídeo en el que contaba cómo sexar pollos. He montado un pollo. Así fueron mis inicios. Y es más, ese vídeo está en la red. Es más, ese vídeo ha tenido tal aceptación que había gente que me preguntaba por incubadoras. Profesional. Muy profesional. La gente loquísima con ese vídeo. Es uno de los que más visualizaciones tuvo durante años en mi canal. Enhorabuena. Después de ese tipo de temas, me los traje aquí a la subred. Y, bueno, pues iba hablando de diferentes cosas. El vídeo anterior iba de perrorámicos, ¿no? Que viene aquí Fernando. Estuvimos viendo fotos panorámicas fallidas. Otro vídeo que hice años. Y hablando de gallina, ya estuve hablando del... ¿Cómo era? No me acuerdo. Del... Espérate, ahora ya lo tengo que buscar. Y las miniaturas también. Aquí, por esta sección era. Estuve hablando de cosas de los peces loro. Pero a mí me gusta mucho hablar de la fauna. Bueno. Se me dan mejor las plantas. No penséis mal. Yo no consumo nada, ¿sabes? ¿Cómo se llamaba el bicho? Ya se me ha olvidado, ¿eh? Sí que hablé de las gallinas góticas. De la Janzenami, creo que era Janzenami. Un vídeo súper interesante. Hoy quiero hablar de las gallinas sedosas. La gallina japonesa. Porque es que he estado navegando por internet cuando de repente... ¡Artículo salvaje parece! Destacan la gallina gótica, la gallina negra y la gallina japonesa. Y dije, pues yo hablé en su día de la gallina negra, pero no habla de la gallina sedosa. Aquí vengo. ¡Ay, qué bien! Aquí vengo a hablar de ella. ¿No se dice la gallina negra? Pues la sedosa también. ¿Pero qué dices? Vamos a ver. ¿Cómo se llamaba...? No, esto tiene que estar un poquito más atrás. Espérate. Talégalo de Nicobar. Ahora me ha venido tu cara. Maravilloso vídeo. Un ave. Un ave que ya... Ya la punta nul, yo creo. Esas cabezas. Una gallina de Guinea. Y luego, ¿por qué chupar sapos hace que tengas alucinaciones? Ese vídeo maravilloso. Extrajeron en un programa de radio. Un extracto. Ni me mentaron. Ni dijeron, pues este vídeo es de las hurras de Mario. Que luego... ¡Ah! Eso está muy feo. Hoy quiero hablar de la gallina sedosa. ¡Cojones, Jan! Sedosa, sedosa. Osa, osa. Conocida como gallina japonesa. O gallina sedosa de Japón. Aquí la definen muy bien. Es una gallina exótica. ¡Como yo! Y que tiene un plumaje sedoso. O sea, yo creo que el nombre es bastante descriptivo. Os voy a poner aquí una foto. Es como un peluche. Una gallina que suele ser de color blanco, aunque también puede ser marronácea. Tiene muchísimo plumaje. Más que yo. Fíjate tú. Yo no soy muy exótico tampoco. El origen de esta gallina es asiático. Podéis pensar que procede de Japón directamente, pero he encontrado algunas fuentes que dicen que no. Que se encontró en China la primera vez. A lo mejor ya estaban en Japón. No lo sé. Pero por primera vez se la encontraron en China. China. De todas maneras, aquí en el artículo no se pillan y dicen... Se desconoce con certeza su origen geográfico. Y ya está más por culo. ¿De dónde viene? De la Antártida. Mismamente. Ya está. ¡Hala! Esto comenzó con Marco Polo. Marco Polo, por ahí por el siglo XIII, ya las vio para ahí. Vino de la mano de Marco Polo. Y hasta el siglo XVIII no llegaron a Europa. Además se creía porque había mucho desconocimiento, mucha ignorancia en la época. Se decía, estos no son... Estos son bichos para ahí extraterrestres de eso. Es como otro tipo de ave. Eso aquí no lo conocemos. A nosotros nos sacas de las gallinas... Las gallinas... Las gallinas pirulas. ¿Sabéis lo que es una gallina pirula? ¡Ni idea! Una gallina pirula, la que no tiene en el pescuezo tiene plumas. Una gallina pirula de toda la vida. Nos sacas de las gallinas pirulas. ¿Las gallinas pirulas son típicas de Europa? No lo sé. Yo creo que eso es como una modificación. Para otro vídeo. Nos sacas de las gallinas pirulas. De las gallinas empedradas. De las cenizas. Las gallinas cenizas, por lo visto, son típicas de Extremadura. Que son de color gris. Las empedradas. ¡Uy! Las empedradas son preciosas, ¿eh? Las encrestillas. Las encrestillas son las que no tienen la cresta así como recta. No es una cresta lisa, sino que hacen como puntitos. Las tienen así como pegadas. Son las encrestillas. Y la gallina americana, si estamos hablando del siglo XVIII, pues sí. Marichochos. Ya las traían de América también. Llegaron con las gallinas asiáticas. Pues todo el mundo estaba perdidísimo. Esto que es una esponja para lavarse. Bueno, si era que a la época no se lavaban. Se lavaban... ¿Cuándo? Una vez al año dos. Bueno, siglo XVIII. A lo mejor ya se lavarían. Dirían... Estamos leyendo, ¿eh? Vamos a lavarnos un poco más. Uf, uf. Es que esto no se puede con esto. ¿Las utilizarían como esponja? ¿Una gallina asiática podría hacer de vos esponja? Caracoles pican. Como la veían tan exótica, se pensaba que era un remedio medicinal para muchos males. La veían como un objeto místico, mágico. Tú consumes la carne de gallina asiática, se te cura la reuma. Se te cura el dolor del umbago que te dio el otro día, que estabas ahí agachado, que no podías con tu alma. Pues tú comes gallina, sedosa, osa, osa. Se te cura. Sí, claro que sí. Y los huevos de la gallina, buenísimo para todo. Tú abres uno, te lo trincas así en curudo. Vitalidad. Ni formatón complex ni leche. Me he hecho un corte en el dedito. Una tirita de gallina. Se pone una gallina ahí y a las pocas horas eso te ha curado. Características de esta gallina japonesa. Vamos a leer algunas de ellas, que a mí me chiflan, por favor. Venga, adelante. Esta gallina goza, osa, osa, osa. De unas características especiales que la vuelven extraordinaria, maravillosa, espectacular. Me encanta. Aquí hay, ¿cuántos puntos hay? Un, dos, tres. Espérate, he contado mal. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Otra. Primero que todo, tiene cinco dedos en las patas. Y yo también. Claro, ¿en qué parte de la pata? Porque digo, a ver si los va a tirar arriba de todo. Entonces, ¿es normal que la vieran rara? No, no. Tiene su sitio, ¿no? Abajo. Pero tiene cinco dedos. Las gallinas normales tienen cuatro. A ver, las gallinas tienen como cuatro y luego como el espoloncillo, ¿no? Que este dedo, como que la han perdido. Y ellos apoyan con los cuatro que le quedan. El espolón lo tienen muy desarrollado, ¿no? El espolón es el quinto dedo de los gallos. Con el que se te tiran y te engancha ahí. Como los velocirastores. Que dicen, claro, que los dinosaurios vienen de las gallinas, de las aves. O sea, la garra del velocirastor es el espolón de los gallos de hoy en día. Las asiáticas tienen cinco dedos en cada pata. Cinco deditos. Y ellas van tan chulas por la vida. Aprovechando este datito súper curioso, os voy a comentar otra curiosidad de un exceso de dedos, pero no en una gallina, sino en un elemento que aparece en el tesoro de Aliseda. Maravillosa localidad en la que apareció esta huarta artésico fenicio, que es de los más importantes de la protohistoria de la península ibérica, aunque no está tan reconocido. Es muy injusto. Muy injusto. ¿Qué hay que decirlo más? Pues sí. Hasta el hartazgo. ¿Está enterado? En el brasero del tesoro de Aliseda se ven dos caras, ¿no? La cara A es la parte cóncava. Aparecen tres rosetas. Os voy a poner por aquí alguna foto para que lo veáis. Y si le damos la vuelta a la parte convexa, a la parte de atrás del brasero del tesoro, aparecen dos manos. Y cada una de las manos tiene seis dedos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Anda! ¡Uh! ¡Mírala! Aquí están que se pueden ver. Sí, 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 sí. ¿El brasero del tesoro de Aliseda tiene complejos de gallina japonesa? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? ¿Un dedo de más? ¿Los de Canarias tienen un dedo menos? No, eso solo pasa con la hora, ¿no? Continuando con las características, estas gallinas suelen pesar un kilo como un tetabric. Tetrabric. ¿Cómo se dice? Tetra. He dicho teta, a lo mejor me desmonetiza el vídeo. Tetra de cuatro. Tetrabric. Las palabras que tienen muchas R me lío muchísimo con ellas, ¿eh? Metacrilato. Pues a lo mejor te digo metacrilatro. Y me quedo tan a gusto. Pero me he entendido, ¿no? ¿Verdad que sí? Pues ya está, pues quédate con eso. Y los gallos pesan 1,3. ¡Usted, fíjate, eh! ¡Qué exactitud! 300 gramos más. Aunque dependerá de la variedad. Porque por lo visto está la sedosa grande y la sedosa enana. Claro, es que como las gallinas, ¿no? Está la gallina... Yo, mi clasificación de gallinas, las que yo conozco, las que yo piloto más o menos son. La gallina, que para mí es normal, la estándar. Luego está la inglesa y la americana. La americana es la más pequeña de todas. Y luego la inglesa es un tamaño intermedio. De hecho, creo que la inglesa se consigue mezclando una normal con una americana. Produce ahí la fusión y... ¡Pum! Gallina inglesa. Y las gallinas americanas son muy buenas para quedarse cluecas. Por si quieres echar pollos y demás, ¿sabes? Ellos los crían, crían de todo. Yo recuerdo haber visto una gallina americana criando pollos de gallina de guinea. ¡Qué chulo, ¿no? Además, los pollos de gallina de guinea son súper asustadizos. Y se aparecían así de momento. Se asustaban. Y la gallina, la pobre, se quedaba como diciendo... ¿Dónde han ido? ¿Dónde está? No lo veo. Desaparecían. Y ahí se veía el desconcierto de una madre. Ah, mira. Otra característica de la gallina japonesa. La pigmentación de su piel es oscura, prácticamente negra. Como la gallina gótica de la que hablé en su día. Ayam Zenami. No sé si antes lo he dicho bien. Zemani. Yo no lo he dicho bien ahora. Ayam Zemani. ¿Pero qué estás diciendo tú? Y luego tiene los lóbulos de las orejas. Eja, eja. Los tiene de color azul. Porque este amor es azul como el mar azul. De todas maneras, las gallinas... Esta parte de aquí... Hay algunas que... O sea, las de las orejas varían. Por ejemplo, a mí. Si yo fuera una gallina, lo tendría completamente rojo. Porque en invierno se me ponen las orejas rojísimas. Todavía no ha entrado el frío. Cuando ha entrado el frío, frío. Verás. Si se me ponen azules, no os preocupéis. Que no voy a creer que me estoy transformando en una gallina japonesa. Y me iría directamente al hospital. Porque algo raro sucedería con mi circulación. Va bajo su pico. Con una textura similar a la de su copete. ¿Qué es un copete? Un copete sí. Pero copete con P, no sé. Copete. Mechón de pelo alzado sobre la frente. Más que el resto del peinado. Ah, pero esto es el moño. Que están las gallinas moñuas. Y esta gallina, este tipo de gallina, yo la considero moñuas. Tienen como unas veces un moño así por encima. Que a veces le tapa hasta los ojos. No ven nada. Pues con uno de sus cinco deditos que se aporta así un poquito el pelito. Pa ver. La última característica es que sus plumas son blancas o marrones. Hay que tener mucho cuidado con esta gallina si la quieres criar. Porque es muy délica. Y es muy de pit y mini. Se recomienda no mezclarla con otras gallinas. Porque claro, si las mezclas están los gallos. Que si las montan y tal. Y luego se mezcla. Y no... Si quieres tener gallinas puras, ¿sabes? Pues no la mezcle con gallinas normales. Que te da igual. Pues las mezclas y ya está. Que vivan todas en amor y compañía. Les galles violen a les gallines. Llevan una alimentación específica. Lo que no sé qué es lo que comen. Y qué comen tan específico. Que comen caviar o algo así. Y deben vivir en un espacio limpio, cómodo y amplio. Vamos, que tienen que vivir mejor que tú. Mejor que tú y que yo. Dicen que son muy independientes. Y ellas mismas se pueden encargar perfectamente de criar a sus polluelos. Pues yo creo que es como todas las gallinas. Y por lo visto no son tan ponedoras como las gallinas ponedoras. Claro, que las gallinas ponedoras les viene su nombre porque ponen muchos huevos estas. No, estas ponen de 40 a 50 huevos al año. A mí, la gallina japonesa me parece una gallina maravillosa. Creo además que este vídeo es necesario que estuviera aquí. Sí. No descarto hacer más vídeos de esta temática. Muy bien. De otro tipo de gallina, de otro tipo de animales que yo considere curiosos. Pues sí. A mí me gusta. Y de plantas. Me voy a quedar yo con las ganas de hacer vídeos de plantas. Que tengo yo ganas de salir para ir para el campo y grabar. Sí. Yo voy a dejar el enlace a este artículo en la caja de descripción para que echéis un vistacillo. Voy a dejar también enlaces a los vídeos que he comentado previously. 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 On Last Red Mario. Y espero que me dejes en los comentarios qué te ha parecido esta maravillosa gallina. Ay, tú. ¿Qué te pasa? ¿Tú has tenido gallina? En general. Porque a lo mejor tenés tan específico, no. Pero en general tú has tenido gallina. Es que yo he tenido gallina. Y he criado pollos aquí en casa. Se le daban vagos de pimienta para que se pusieran duro. Lo dijo la Juli en el vídeo de la Tenka. Como los pollos cuando le dan los vagos de pimienta, igual. Yo lo hago con el pastelito. Para que pudieran duro, los pollos. Los vagos de pimienta negra le daban dos o tres y el pollo se ponía duro. Para que salieran adelante en la vida. Tú déjame un comentario que me quiero enterar. Por el momento, si te ha gustado este vídeo, le puedes dar a Muy Bonito Me Gusta. Lo puedes difundir a Around the World Music. Y no me queda nada de Café Negro, que me alegro. Mira, ya. Un culino de na. Que esto está frío. Y además no me gusta porque siempre tiene pozo, oso, oso. Me despido por hoy. Hasta el próximo vídeo. Yo tengo una gallina. Que sobre sus cinco dedos camina, tiene un denso plumaje. Y su piel es oscura como el azabache, ave muy delicada. Como la nieve sus plumas blanqueadas, no sea supersticioso. Su carne y huevos no quitan el mal de ojo. Fíjate en su cabeza, tiene azules las orejas. ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Gracias!